Amigos de Puro Béisbol, Luis Mauricio Suárez de Los Águilas de Mexicali, Luis, vienes a la Liga Mexicana del Pacífico, pues con una buena carta, ¿no? Quedaste como campeón bateador en la Liga Mexicana de Béisbol de verano y además fue impresionante ver esa consistencia en tu bateo. ¿Cómo lograste eso? Buenas noches, antes que nada, pues con mucho trabajo, mucho trabajo, tenía muchos años tratando de perfinar Miss Wings, llegar al punto donde puedas manejar la mayoría de los picheos contra suros y contra derechos. Lo encontramos con una nueva metodología para entrenar, para prepararse en pretemporada y combinada con otra mecánica de bateo, levantando la pierna y dio muy buenos resultados. Ahora en esta Liga, ¿cómo te está yendo más que nada? Porque sabemos que el picheo es un poquito diferente. Bien, bastante bien. Empecé un poco nervioso, siempre el cambio de camiseta, el tratar de aportar más de lo que uno pueda aportar, de querer hacer más. Siempre trae un poco de conflicto, empecé los primeros 10, 15 turnos con eso, pero ahora hemos retomado muy bien, los últimos 10 juegos estamos bateando bastante bien. Muy buenos contactos, turnos de caridad que es lo que estamos buscando, pero falta un poco de fortuna y lo que es el bateo colectivo, ¿no? Para animarse más. ¿Hiciste algún tipo de ajuste en tu bateo? Sigo con el mismo, nomás las manos un poco más bajas, cerca de lo que es la zona de contacto, porque el picheo aquí, como tú dices, tienes muchas razones, es más duro, son picheos, vas a ver más rectas. Y aquí lo que cambia más, sobre todo el picheo, es la defensiva, muy buena defensa. Los ailes de Mexicali iniciaron bien, pero ahora pues se han metido en una mala racha y se esperaba más de este equipo. Tú no estuviste el año pasado con ellos, pero pues cerraron muy bien la campaña, estuvieron en los play. ¿Qué es lo que pasa con el equipo? ¿Qué crees que les esté fallando? No, pues creo que es batear, o sea, no es otra cosa, la cosa es muy evidente que no hemos bateado. Antes del juego pasado habíamos dado 10 hits en 3, 4 juegos, decíamos que no se va a ganar así, el picheo ha estado de maravilla, la defensa muy buena, nos falta mucho batear. Pero creo que a pesar de eso, de lo mala temporada que hemos tenido últimamente, estamos muy bien en el stand, entonces eso habla de que los ailes con una buena racha van a estar siempre arriba. Luis, ¿qué le deja a un jugador cuando queda campeón bateador y de repente vienes a esta liga y te cambian de equipo? ¿A qué crees que se deba? Me han hecho muchas de esas preguntas, el cambio se dio desde antes, se dio desde abril, no salió hasta más adelante, aparte tú sabes que estando bateando arriba de 400, 10, 15 turnos malos, te vas muy abajo. Creo que no sabían, lo que sí sabía yo que había cumplido un ciclo de los mochis, se queda la gente que es de mochis, Ramón Orante, Saúl Soto. Yo tengo que emigrar, pero creo que en tiempo y en un lugar donde te quieran, donde te aceptan y bueno, va a ser para mejorar. Muchas gracias Luis y te deseamos lo mejor aquí en la Liga Mexicana del Pacífico, que sigas haciendo lo que tanto sabes hacer, batear. Muchas gracias, claro que sí. Es Mauricio Sares para Puro Béisbol.